Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esa noche no puedo pensar en ti Tú ya sabes que yo soy tu hombre, ¿por qué no? Te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecta pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Soy el que te romesó En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime si tú me extrañas ¿Cómo lo hago yo? Dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesura hasta que no puedo más Te arreglaré tu casa y te voy a sacar Y si tu madre te pregunta Dile que te voy a robar Dime en el cielo y te lo doy A la misma luna porque yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escuchaste el ritmo Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte de esa soledad Cuidarte de esos besos que ella no te da Te voy a llamar como quiera que te voy a estar Y si te hice un daño yo lo voy a arreglar Y yo sé que soy para ti Y tú eres para mí No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecta pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú 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 me llamas